¡Miau! Hola, hola mis niños de primero. Bienvenidos a su clase virtual de español. Hoy aprenderemos la letra G. Por eso me vine disfrazada de gatito, porque con la letra G se escribe gato. ¿Cómo hacen los gatos mis niños? A ver, ¡Miau! Muy bien. La letra G solita suena G. Claro que también tiene otros sonidos que vamos a aprender más adelante. Hoy, en este instante, vamos a aprender cómo suena con la vocal A, O y U. ¿Cómo es que suena solita? G. Con la A suena G. G. Por eso se escribe con la sílaba G. Gallina. Gallina. La letra G. Con la O suena G. Gó. Gó. Con ella, con esta sílaba Gó, se pueden escribir palabras como Góta. Góta. Y tenemos por último la sílaba Gu. Gu. Con las que se escribe, por ejemplo, la palabra G. Gusano. Gu. Gusano. Ahora repasemos un poco más. Ga como la palabra gato Go como la palabra goma Gu como la palabra gusano Ga, go, gu ¿Puedes repetirlas? Ajá, ajá Ca, co, gu ¡Excelente! Ahora que ya sabemos cómo suena la letra g con las vocales a, o y u Vamos a intentar leer estas palabras ¿Cuál sílaba se forma si unimos la letra p con la vocal e? Pe Y si unimos la letra g con la vocal a, ¿cuál sílaba se forma? Ga ¿Cuál palabra se formó? Pe, ga Pega, pega ¿Cómo suena la letra g con la vocal a? A, ca ¿Y cómo suena la letra f con la vocal a? Fa Y si a la sílaba fa le agregamos la letra s al final, ¿cuál sílaba se forma? Fa Bien, ¿cuál palabra se formó? Ga, fa Ga, fa Ga, fa ¿Qué sonido se forma si unimos la letra g con la vocal o? Go ¿Cuál sílaba se forma si a la sílaba go le agregamos la letra l al final? Gol ¿Cómo suena la letra p junto a la vocal e? Pe ¿Cuál palabra se formó? Gol Pe Gol Pe Gol ¿Cuál sílaba se forma si unimos la letra m con la vocal a? Ma Y cuál sílaba se forma si unimos la letra g con la vocal o Go ¿Cuál palabra se formó? Ma Go Mago Mago Bien, ya repasamos el sonido de la g con la a, ga Con la o, go Y con la u, gu Ahora vamos a ver que con la e y la i suena distinto Tiene dos sonidos El primero es ge Ge Con la que se escribe, con estas sílabas se escribe por ejemplo la palabra gelatina I Ji Con la i suena ji Con la que se escribe por ejemplo girasol También tiene estos dos sonidos con esas vocales Ge Si vieron, acá suena ge con la e solita Y cuando tiene una u en el medio, entonces suena ge Con esta sílaba ge se escribe por ejemplo la palabra guerra Nadie quiere la guerra, ¿cierto? Todos queremos la paz Pero con la sílaba ge se escribe guerra Y con la i, cuando la g entre la g y la i hay una u, suena gi Con esa se escriben palabras como guitarra Repasemos de nuevo Ge Ji Cuando está salita con la vocal Ahora, cuando hay una u en el medio Ge Gi Repasemos de nuevo con el monosílabo ¡Muy bien! Hoy vamos a conocer las sílabas ge, ji, y ge, gi Estas sílabas son especiales porque se escriben muy parecido Pero producen dos sonidos muy diferentes El sonido h y el sonido gu El sonido h se forma cuando unimos la letra g con las vocales e, i Produciendo las sílabas e, ji ¿Puedes repetirlas? ¿Puedes repetirlas? ¡Ajá, ajá! Ge Gi Y el sonido g se forma cuando unimos la letra g y la u con las vocales e, i Produciendo las sílabas ge, gi ¿Puedes repetirlas? ¡Ajá, ajá! Ge Gi ¡Muy bien! Solo debes aprender que la sílaba ge con las vocales e, i suenan ge, gi Esto ocurre, por ejemplo, en las palabras gelatina, gitano Y la letra g con la u junto a las vocales e, i suenan ge, gi ¿Cómo ocurre en las palabras guerrero, guisante? ¡Es muy fácil! ¡Gue, gui, gui, gui! La g suena ge, gui si tiene una u La g suena ge, gi, gi si no tiene la u ¡Gue, gui, gui, gi, gi! Ahora, ¿Qué te parece si hacemos un juego junto a Nicola Cavernícola para practicar las sílabas i? ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Juguemos! En la pizarra aparecerán diferentes palabras El que sepa leerlas deberá correr hasta este botón y decirla en voz alta Si lo hace bien, ganará un punto El que tenga más puntos al final del juego, gana ¡Comenzamos! ¡Sí! Bueno, mis niños, entonces, atentos a ver qué palabra sale para que la lean en voz alta, ¿bueno? ¡G-I-O-G-E-N-I-O-G-E-N-I-O-G-E-N-I-O! ¡Correcto! La letra G junto a la vocal E suena ge Bueno, atentos de nuevo ¡G-I-G-AN-TE! ¡G-I-G-I-N-E-G-E-N-I-S-U-E-N-I-S-E-N-I-N-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I -I-I-I-I-I-I-I-I-I-I So... Bueno mis pequeños gatitos, espero que sigan practicando con las actividades de la guía, no se les olvide que les hagan dictado de palabritas, que les hagan dictado de oraciones, que lean ustedes en voz alta las oraciones, envíenme las audiencias, los quiero mucho. ¡Nhao!